¡Ay, papi! ¡Luca! ¿Cómo digo yo? ¿Cómo digo yo? ¡Ay, mi amor! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Conmigo, sin mí! ¡Te quiero! Y en las noches hablo con Dios y me ha perdonado Él sabe que mi corazón está arrepentido Tantas lágrimas por mi tierra y el patrón de la mano Sin pensar que mi vida es triste Y con el susto Sin pensar que mi vida es triste Y con el susto Hay cantineros mamacones A este hombre sufrido Acompáñame un ratito Y de qué me aconsejo Y en este medio encontrado encuentro el alivio Cuando todo no me garra, cuando más me pierdo